Y en total tranquilidad se desarrollaron los comicios al nuevo representante raizal de All Providence ante la Junta Directiva de la OCRE. Las elecciones tuvieron la participación de 664 personas votantes, dejando elegido al ex concejal Franklin Taylor. Este se une a la terna de raizales en el grupo de los 11 miembros de la Junta Directiva de la Oficina de Control, de Circulación y Residencia del Departamento.